Me voy a la compañía de besos Y antes me usó otro tema Así que vayan acumulando energía Porque puedes y me encantan todos Y antes me gustan de mí Recibo intentaré por ti Lo que se vuelve a ocupar Y antes me pregunto Y antes me gustan de nada Y antes me gustan de nada Y antes me gustan de nada ¡S technical of vetos! Para lo que yo me soñan, si te quiero irte a ti, te voy a pedirle a la ciudad de la ciudad. La edad que yo me soñan, si te quiero irte a mi pincel, si te quiero irte a mi pincel y te quiero irte a mi pincel. La duda es por el que yo me soñan, si te quiero irte a ti, me siento nada. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!